Hola Nati, buen viernes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Muy bien también. Bueno, me alegro. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos en el mes del orgullo, que se extiende, por decirlo de alguna manera. Hay diferentes acciones que se han ido realizando en el marco de esta temática. El otro día hacíamos referencia a las infancias trans, haciendo referencia a Gabriela Mancilla. Y bueno, en el día de hoy quería compartir con ustedes un lanzamiento que ocurrió, que es la presentación de un documento sobre la atención de adolescencias y de niñeces trans. Una serie de recomendaciones, una serie de pautas para el abordaje integral, despatologizante, no hay un saludo de corrido, en lo que es la atención de la salud de las personas trans, travestis y no binarias en su etapa de niñez y adolescencia. Y estas recomendaciones fueron desarrolladas por el Estado Nacional, en especial por el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Concretamente, el documento, el dossier, se llama o se nombra como Recomendaciones para el Acompañamiento de la Salud Integral de Niñeces y Adolescencias Trans, Travestis y No Binarias. Y como les decía, fue presentado desde el Espacio de Salud y desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y fue elaborado por direcciones de Géneros y Diversidad, Adolescencias y Juventudes y también de Salud Perinatal y de Niñes. Además de los ministerios, se contó con la revisión y con el acompañamiento también de muchas organizaciones, entre otras de la Asociación Civil Infancias Libres, de quien hablábamos la semana pasada. Y me parece interesante mencionar esto, fue presentado a través de justamente una suerte de conversatorio donde participaron, además de la Ministra de Salud, obviamente todo virtual, ¿no? Además de la Ministra de Salud, Carla Bisotti, participó también Elizabeth Cómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad. Participó una adolescente trans. Participaron también otras especialistas en la temática y gente que es técnicos y técnicas que han estado trabajando concretamente en el desarrollo de este documento al cual les estoy mencionando. Así que vamos a escuchar dos minutitos casi de lo que fue la intervención de Elizabeth Cómez Alcorta, de alguna manera haciendo un marco general sobre lo que se estaba presentando. La escuchamos. Dale. Pensar que hace menos de una semana tuvimos la sanción de la ley de cupo laboral, travesti y trans, lo que nos demuestra, pensando en la ley 26.061 de protección integral de los derechos del niño y la ley de identidad de género, que además de sancionar las leyes en el Congreso, hay que militarlas y hay que convertirlas efectivamente en políticas públicas que cambien la vida de las personas. Y creo que es parte de lo que estamos haciendo hoy con estas recomendaciones. Es eso, unas recomendaciones que tienen un encuadre en derechos humanos que reconoce la diversidad de género, la identidad, la diversidad sexual y la diversidad corporal, que lo hace de un modo situado. Yo hace un ratito antes de comenzar le decía a Carla que la había leído con mucho detalle y que además es una guía de recomendaciones muy hermosa que lo sitúa, que presenta cada una de las posibilidades de intervención, que eso es muy importante, porque además lo hace en forma transversal, lo hace en forma interseccional, porque también piensa a las niñeces y a las adolescencias de un modo integral. Claramente tiene una mirada despatologizadora de la identidad de género. Está brindando efectivamente una herramienta para todos los equipos de salud. Lo decía, digo, estas recomendaciones son absolutamente clave. Así que solamente decir que estas recomendaciones también nos invitan a una reflexión profunda, una reflexión sensible, a pensar una herramienta e información útil que no solamente sea para garantizar la atención y la salud integral, sino también para pensar en una salud de calidad. Porque pensar una salud en el marco de derechos humanos también es clave y es también un modo de democratizar el acceso a la salud integral de las niñeces y de las adolescencias. Bien, ahí escuchábamos a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta haciendo referencia al porqué de la importancia de este documento y además ubicándolo en una cronología de derechos que se van conquistando en nuestro país. Justamente esto fue presentado a horas de la posibilidad del presidente Alberto Fernández, que fue invitado a participar del foro Generación Igualdad 2021, un foro que organiza ONU Mujeres y que, bueno, se realizó también de manera virtual. En realidad el presidente decidió no viajar por la situación de la pandemia aquí en nuestro país, entonces prefirió participar de manera remota. Pero fue invitado especialmente, por eso también rescatar la palabra de la ministra del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, porque en estas políticas públicas es donde se va remarcando la valoración que se le da a nuestro país a nivel regional y a nivel mundial respecto a lo que son las políticas de género que se van implementando, entre otras, las que ya hace unos años conocemos, que son la ley de identidad de género, la de matrimonio igualitario y ahora la recientemente sancionada ley del cupo laboral trans. Y este documento se inscribe, estas pautas para el abordaje de atención de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y personas no binarias con una mirada integral, se inscribe dentro de las acciones concretas que se van realizando. En algún momento cuando hicimos referencia a las infancias trans, hace apenas una semana, hacíamos referencia a las exclusiones que sufre el colectivo trans travesti y la poca expectativa de vida que tienen aún en este 2021. Y eso tiene que ver con las exclusiones que sufre este colectivo, en primera instancia la exclusión de su propio hogar, después la exclusión del sistema educativo, la exclusión que todavía se sufre a nivel del sistema de salud y así en la mayoría de los espacios. Entonces, estas acciones lo que tienden es justamente a empezar a incorporar estas acciones y además a capacitar a que quienes están a cargo de, por ejemplo, los espacios de salud, sepan cómo se realiza una atención respetuosa y responsable de las niñeces y las adolescencias trans, travestis y no binarias. Y para esto lo primero, lo más importante, es empezar, como también empieza el documento, haciendo referencia a qué es la identidad de género. Y hay una ley que tenemos en Argentina, que yo acabo de mencionar hace un ratito, que es la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que fue sancionada en el 2012. En esa ley se menciona justamente a qué se refiere con identidad, a qué nos referimos en Argentina cuando se habla de identidad de género. Y se dice que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, la siente, la cual, es decir, esa vivencia puede corresponder o no con el sexo que se nos asigna al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y dice la ley, esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea elegido, sea libremente escogido. Es decir, puede involucrar las modificaciones o puede que no se involucren modificaciones. Entonces, esta ley, que es la ley que conocemos comúnmente como la ley de identidad de género, es, como decíamos, un gran avance en materia de políticas de derechos, pero no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por dos cuestiones que la ministra mencionó hace un ratito. Una es, son dos palabras difíciles, despatologización, y la otra es la desjudicialización de las identidades de las personas trans, travestis y no binarias, ¿no? Que es una manera también de buscar la visibilidad de estas niñeces y de estas adolescencias trans, travestis y no binarias. Y bueno, justamente en el marco de eso se hace referencia a la... Se empieza en este dossier a hacer referencia a lo que es la identidad de género. Y hay una serie de palabras que rondan la identidad de género y que no son sinónimos y que a veces incluso nos ponen como en esta cosa de decir, bueno, ¿y qué más tenemos que seguir aprendiendo? Bueno, hasta que estemos nombrando a todas las personas como quieran ser nombradas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos distintas maneras de habitar las identidades de género y también distintas maneras de reconocernos, de hacer que se nos nombre, ¿no? Entonces, una de las palabras que la... Este documento es como que remarca es esta diferenciación que se hace entre lo que antiguamente era mujeres y varones. Ahora se hace referencia a mujeres cis y a varones cis, ¿no? Ese cis, es C y S, hace referencia a que es una mujer que se reconoce de lo que comúnmente se entiende como mujer y un varón cis, un varón que se reconoce como comúnmente, lo pongo en estas palabras para hacer más... Si me permitís también una forma de entenderlo, simplemente lo que es cis es lo opuesto a trans. Claro, sí, 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 exacto. Y además que yo me reconozco como se me está nombrando cuando se me otorga el género. Cuando se nos otorga el género a nivel... Los nacimientos es cuando vos naces, quien observa, observa características que están vinculadas desde lo biológico a las mujeres y a los varones. Y bajo esa observación biológica se te pone el género, ¿no? Entonces yo me puedo no reconocer bajo ese género que me fue otorgado al momento de inscribirme, como mujer en el caso mío, ¿no? Y después ahí hay una... También hay una referencia a que se habla de mujeres o de femenidades trans, travestis y varones, o masculinidades trans, travestis y no binaries. Y después este término, ¿no? El no binaries, las dos palabras, ¿no? Y se menciona que se identifica a las personas no binaries justamente porque están fuera de esa polaridad varón-mujer o esa dupla o ese binarismo varón-mujer, ¿no? En el cual hemos estado hasta la ley de identidad de género, ¿no? Entonces las personas no binaries se pueden identificar como trans y hay otras que no se identifican como personas trans. Entonces se denominan no binaries. Entonces, todas estas nuevas maneras de nombrar no es que es algo que es porque a alguien se le está ocurriendo, sino que responden a diferentes sentires y justamente el Estado en su capacidad de regular y de abarcar y de incluir es que empieza a atender estas cuestiones que en principio justamente son para el abordaje de las niñeces y las adolescencias trans, travestis y no binaries. Y después, en ese mismo documento, hay toda una parte específicamente que hace referencia a la cuestión de la atención de la salud y en especial del respeto a la identidad de género en lo que es el sistema de salud, ¿no? Y ahí retoma la ley de identidad de género y hace específica mención a que hay un artículo dentro de la ley de identidad de género que hace referencia... Vos imaginate que estamos hablando 2021 y estamos haciendo referencia a esta necesidad de estar nombrando lo que por derecho humano nos corresponde a las personas, que es el trato digno. En el artículo 12 específicamente hace referencia al derecho de todas las personas y en especial de las adolescencias y las niñeces al trato digno, es decir, a que sean reconocidas, a que sean nombradas por la identidad con la cual se autoperciben. Y hace referencia a que esto tiene que ser en todos los ámbitos institucionales, tanto públicos como privados, ¿no? Y, bueno, hay una serie de recomendaciones y algunas las vamos a mencionar para no alargar tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se va a estar frente a una niña, niño, niñe, no trato de descubrir qué, sino que sencillamente le pregunto a la persona, es decir, a las niñeces o adolescencias, les pregunto directamente cómo prefieren que sean nombradas, ¿no? ¿Qué nombre? ¿Con qué nombre querés que te nombre? Es sencillo, ¿no? Y desde ese momento en adelante nombrarlo de esa, nombrarle de esa manera, ¿no? Y después hay algunas directivas específicas, ¿no? Como pueden ser incluir en todos los registros que se van realizando, las planillas, las historias, en este caso es para salud, ¿no? Pero mira cómo sirve para todo, las planillas de turnos, las historias clínicas, los certificados, los expedientes que se van generando alrededor de esa persona, únicamente el nombre que se expresa, que coincida o no con el que figura en el Documento Nacional de Identidad. Es decir, para que cualquier persona que después toma esa ficha o ese registro o ese turno, la nombre a la persona de su adolescencia, transtravesti o no binari, de la manera en que eligió esa persona ser nombrada, ¿no? Y por último, mencionar que esto ya hace un tiempo se había comenzado a sugerir dentro del ámbito de la salud, que es, entre otras cosas, cuando hay turnos asignados y se llama a las personas a viva voz en un pasillo, cuando se llama en público a las personas, sea el espacio que sea, utilizar el nombre de pila que ha elegido esa persona, no utilizarlo, ¿no?, directamente, si es que uno lo conoce, sí, por el nombre de pila que eligió esa persona, y si no, directamente por el apellido, ¿no?, cuando no se conoce el nombre que menciona la persona con el que quiere ser nombrado, ¿no? Esto, ¿por qué todavía se hace mención a esto? Porque a veces la rectificación de la, sí, el cambio de nombre dentro del documento nacional de identidad se demora, tarda, ¿no?, no es algo que ya esté totalmente aceitado, ¿no? Claro, aparte, me imagino que debe haber un montón de registros públicos donde aparece el nombre viejo y rectificar eso debe ser súper aparatoso. Exactamente, ¿no? Así que, bueno, hay un montón de, más de puntos que esta guía, que este espacio para, este documento de recomendaciones para la atención integral de las niñeces, adolescentes, trans, travestis y no binarias, que es en específico para el tema de la salud, pueden llegar a ayudar y acompañar el tratamiento nuestro hacia las personas, ¿no?, que sea más inclusivo y más abarcativo. Así que, bueno, de eso iba hoy. Bueno, nos quedó un ratito, no sé si querés que charlemos sobre esto que hablábamos hoy fuera del aire, sobre estos dichos de Pérsico, Emilio Pérsico, y nos habíamos charlado hoy y nos quedaba la duda de si alguien le había respondido. No, no le había respondido nadie, no le respondió nadie a Pérsico, creo yo, salvo el rechazo obvio en las redes. Yo lo que te decía era que quería ver en qué lugar había estado... Claro, en el contexto que lo hice. ...en qué contexto lo había realizado, lo encontré y, bueno, así como ingresé, salí. Saliste. Yo lo que te mencionaba es, o por lo menos mi sensación es que es justamente un representante del sistema patriarcal que lo que hace es reforzar, no creo que con ignorancia, al contrario, porque le habla a un público determinado y sabe a quién le habla y refuerza los estereotipos de género, justamente por eso, este lugar de subordinación de la mujer, este lugar... Y encima, haciendo cargo a los avances en los derechos económicos de las mujeres, las hace cargo de que después los varones de esa comunidad salgan a delinquir. Me permitís que lea la frase, porque por ahí hay gente que no la escuchó, lo que dijo Pérsico es que las tarjetas de ayuda social en los barrios es la mujer, eso destruyó, hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales, matriarcales, dice, la que conduce es la mujer, el chabón piró y la única manera que tiene para volver a su casa a ver su mujer es agarrar a cinco giles y llevarse cinco celulares a cinco mil pesos cada celular o vender droga. Eso fue lo que dijo Pérsico. Sí, habló del matriarcado. Sí. Yo no voy a entrar en más que esto que menciono, ¿no? Como tantos otros varones que se sientan en lugares a explicar algunas cosas de las que poco han leído, desconoce toda la teoría política del feminismo sobre la cual se asientan un montón de conceptos y que, sencillamente, él con dos o tres frases en este encuentro anual de economía social o algo de eso, era porque estaban hablando sobre esa temática, el encuentro anual ACTE. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Exacto, bueno. Del cual estaban participando una funcionaria del gobierno de la ciudad sobre ese corpus teórico de lo que es el feminismo, Pérsico, entendemos que no sabe nada, y por otro lado, también, no es el único. No, no, claro, no. No, pero por ahí es uno de los, o sea, de la forma que lo expresa es una de las más indignantes. Entonces, yo igual quería agregar algo más que si la ministra Gómez Alcorta hoy lo cruzó públicamente con declaraciones bastante contundentes, pero igual, más allá de eso, quería remarcar que desde la cuenta oficial del Movimiento Evita, que es el máximo referente de esta persona, Emilio Pérsico, ensayó una respuesta que la verdad que la termina de embarrar, porque, ¿sabés por qué pide disculpas? Por no hablar en lenguaje inclusivo, y él dice que está hace años luchando con su machismo, pero no logra expresar todavía el lenguaje exclusivo. Así que, bueno, una burla total. Sí, dice que no solo eso, no utilizó solamente mal el lenguaje, sino también sus conceptos. Eso es lo que le dicen, lo que hace referencia a las palabras de su dirigente. A mí, sinceramente, más allá del hecho, me parece a mí que hay que correrse también de quién es, porque es un representante más del machismo imperante, ¿no? Que solamente tiene la cuota de libertad que le otorga el estar ubicado en un espacio determinado que tiene ciertas características y se permite hacer esto público. Yo lo que digo es, de este tipo de pronunciamientos existen en todos los espacios, porque es un representante del sistema patriarcal. Entonces, yo digo, como lo he dicho en algún momento, vamos a ver ahora, prontamente, cuando se comiencen a organizar, por ejemplo, las listas próximas para las elecciones, y pensemos también en el 2023, y así nos vamos, vamos a ver cómo es que desde todos los espacios se pronuncian respecto al avance de derechos para evitar justamente la profundización del sistema patriarcal. Digo esto porque no lo vamos a derrumbar ya. Pero, digo, no es solo Pérsico. Pérsico lo dice y lo profundiza. Pero me basta ver las cúpulas y seguir viendo las fotos de los gremios, de los sindicatos y de las mesas chicas de los partidos políticos para entender que Pérsico es solo un representante. Bien. Bueno, Nati, hasta acá llegamos. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Natalia Carabajal Figueroa con su columna Sirenas en la Ría.